La Capilla de San Pedro Su construcción data del 1365 y formaba parte de la fortificación de la ciudad. En el techo del puente se pueden ver 111 espacios que contienen pinturas que relatan parte de la historia de Luzerna. En medio de este puente se encuentra la Torre de Agua, una edificación octogonal de 34 metros de alto. Luego de su función defensiva se ha desempeñado como archivo, cámara del tesoro, prisión, sala de interrogatorios y de torturas. Según dicen, el puente y su torre son uno de los atractivos más fotografiados de toda Suiza. Muy cerca de allí se encuentra la Presa de las Agujas, que permite regular el paso de las aguas del lago de los Cuatro Cantones hacia el río Royce. Su particularidad radica en que sus listones se colocan y quitan únicamente a mano desde 1860, cuando se derivaba el agua hacia los molinos de la ciudad. En realidad, gran parte de la vida turística de Luzerna se relaciona con el agua. Tal es así que la oferta hotelera más lujosa se encuentra junto a ella, como es el caso del Gran Hotel Nacional. Frente a él parten muchas de las excursiones que se pueden hacer por el famoso lago de los Cuatro Cantones. Ya sean un barco a vapor o acompañados por una banda musical a bordo, se puede disfrutar de las vistas y del espectacular Monte Pilatos. Según cuentan las leyendas, allí estaría enterrado el famoso procurador romano Poncio Pilatos. Comenzamos un nuevo bloque de Car and Travel. Estamos promediando este programa aquí en Luzerna. Te dije que todo esto era espectacular y los edificios que están atrás míos son el edificio del Ayuntamiento. Y la Casa Blanca que ves es el antiguo edificio del gremio de los panaderos de la época medieval. Así que por estar solamente en un lugar como este, yo también me haría sindicalista porque parece que muy mal no la pasaban. Vamos a ir ahora a conocer un poco más este Volkswagen Golf que se fabrica en México, en la planta de Puebla y que está llegando a toda Latinoamérica. Vamos a empezar a conocer un poco cómo fue el desarrollo que comenzó en Alemania para llegar a tener este coche mexicano que va a llegar a toda Latinoamérica. Como ya es de público conocimiento, Volkswagen inició en enero de este año la producción del nuevo Golf 7 en la planta de Puebla en México. Para ello invirtieron 700 millones de dólares en nueva línea de producción, así como en maquinarias, con las cuales más de 100 proveedores de México fabrican partes para este nuevo vehículo. Lo que estamos viendo son las pruebas que se hicieron durante el desarrollo del coche en Alemania, pensando en las carreteras de todo el mundo. Las unidades de pruebas se someten a todo tipo de torturas para probar aspectos como la rigidez torsional o el buen funcionamiento de los mecanismos de las puertas. ¡Suscríbete al canal! La prueba final combinada consiste en exigir la suspensión al tiempo que se le aplica primero un calor extremo, para luego bajar la temperatura del termómetro a varios grados bajo cero. Hacemos un alto en el camino, estamos en la Hirsian Platz tomando un cappuccino. Quiero llevarte ahora hasta los Estados Unidos, vamos a ir hasta Pebble Beach, allí se celebra en una de las canchas de golf más tradicionales del PGA Tour, un evento de subasta de coches, de presentación de nuevos autos, presentación de clásicos, que es impresionante. Tiene muchísima calidad y se llegaron a subastar este año, por ejemplo en una Ferrari, en 26 millones de dólares. El concurso de elegancia de Pebble Beach es una exposición y concurso de automóviles que se celebra anualmente en las instalaciones del campo de golf Pebble Beach en California, en los Estados Unidos. La primera edición tuvo lugar en 1950 y desde 1997 se realiza ininterrumpidamente en el mes de agosto. Es cierto que al hablar de un concurso de elegancia, lo primero que se piensa es en autos clásicos, sin embargo en este también se presentan nuevos modelos, siempre de gama alta, que se destacan más por sus características estéticas que por las técnicas. Uno de los puntos altos es el desfile de los principales coches presentados, que van desde antigüedades preguerra hasta modelos de alto valor, porque en su momento se fabricaron pocas unidades. Hablando de valor, también se realizan subastas que en esta edición batieron récords, tanto por la categoría de los automóviles como por los precios que han alcanzado. Sin duda los clásicos de Ferrari son los más deseados del mundo y se quedaron con 9 de los 10 principales puestos. El más costoso de los autos subastados fue una Ferrari 250 GTO que se vendió en 28 millones de euros. El coche ganador del concurso de elegancia de Pebble Beach en 2014 fue esta excepcional Ferrari 375MM, carrozada por Scaglietti con forma de coupé. La historia de este coche es sorprendente, ya que no siempre lució igual. Nació como un descapotable carrozado por Pininfarina, pero sufrió un accidente que dejó su carrocería para el desguace. Fue entonces cuando el chasis acabó manos de Scaglietti para crear esta coupé, su primer trabajo para la marca del cabalino rampante. ¡Venimos ahora hasta un lugar distinto! Estamos en Stad Keller, que es un restaurante, un centro folclórico muy tradicional en donde estamos viendo un espectáculo. Están tocando música típica de aquí de la región y han tocado todo tipo de instrumentos. Creo que les faltó hacer música con un sacacorcho, después se hicieron con todo. Es realmente un lugar muy lindo también para conocer un poco lo que son las tradiciones de una ciudad como Lucerna. Tenemos que hacer una pausa, no te muevas de ahí porque nos queda mucho más Caran Travel y vamos a conducir el nuevo Nissan X-Trail. Gracias a todos porque ya somos más de 17.000 en la comunidad de Facebook en Caran Travel. También a los que siguen Ezequiel en su Twitter, arroba Ezequiel Daray y a nuestro programa arroba CNT-FOX. Si no pudiste ver alguno de nuestros shows, recuerda que en nuestro canal de YouTube encontrarás en HD las 40 ediciones que ya hemos hecho del programa. En el próximo bloque, conducimos el nuevo Nissan X-Trail. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!